Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar cada miércoles a las 9 y media a través de la tele y la radio de Mogán y también a través de las redes sociales. Muchas veces me ha rondado la cabeza la idea de abandonar todo, de irme a un lugar en la naturaleza, de aislarme. Este estilo de vida lo deciden llevar a cabo muchas personas, dejar sus trabajos, alejarse de su familia, irse a la naturaleza, a vivir otro estilo de vida alejado de la sociedad. Sí es cierto que creo que nunca llegaré a ser algo así porque necesito estar cerca de la sociedad y sobre todo hiperconectado a través de las redes sociales, pero me ronda la cabeza esta idea y yo creo que si la puedes llevar a cabo puede ser un estilo de vida bastante sano. De esto conoce nuestra invitada de hoy, ella ha experimentado este estilo de vida, ella ha vivido en un paraje como es Guguy y ha experimentado lo que es estar aislada de la sociedad y vivir conectada con la naturaleza. De todos estos temas hablaremos hoy en este programa del Salpique que hemos titulado Aislados en el Paraíso. El Salpique, un podcast que al igual que WIWI pretende ser patrimonio nacional. Pues precisamente hablaremos de eso, de estar aislados, de ese estilo de vida, de vivir en un lugar paradisíaco, lejos de la sociedad, una forma de conectarse también con la naturaleza y lo haremos con nuestra invitada de hoy, ella es Ainhoa de la Lluvia, escritora del libro que tenemos aquí, Nuestra Vida en Guguy, que salió hace dos años, me comentaba. Sí, hace prácticamente dos años, encantada de estar aquí contigo charlando un poquito sobre nuestra vida en Guguy. Pues sí, la verdad que yo tuve una infancia bastante distinta, poco convencional, digamos, ya que me crié en el barranco de Guguy desde los cero hasta los 16 años y sí, es un entorno paradisíaco y la verdad que me siento súper afortunada de haber tenido esa experiencia de crecer en el barranco. Yo te tengo que decir que yo nunca he ido, o sea, yo es como estas tareas pendientes que tengo y más viviendo en Mogán, me parece como que podría coger hasta un barco para ir a la playa en sí, porque ustedes vivían en la parte del barranco, más bien, que no es lo mismo que la parte de la playa, y no he ido todavía, me gustaría hacerlo, lo haré pronto. Pues ya sabes, tienes ahí un pendiente. Tengo una tarea pendiente, pero me resulta curioso, te lo estaba comentando antes, desde que vi que habías hecho este libro hace dos años, digo, alguna vez tengo que entrevistarla, porque me pareció una historia para contar, o sea, es que al final piensas eso, la gente que ves por ahí, yo conozco, hay un hombre que vive en la playa Beneguera, por ejemplo, pero fíjate que, por ejemplo, la playa Beneguera está aún más conectada, por así decirlo, que la que Gugui, y la historia me parece apasionante. Vamos al inicio, ¿cómo te dio por escribir este libro? Bueno, a mí desde pequeña siempre me había gustado escribir, entonces yo creo que el libro se me ocurrió escribirlo cuando empecé a tener un poco más de madurez, porque al principio cuando era más joven, adolescente, yo no contaba a todo el mundo donde me había criado, porque no sé, sabes que en esas edades pues tenemos un poco de miedo que nos juzguen o que nos critiquen, y en ese sentido pues filtraba un poco quién le contaba a quién no. Sin embargo, con la madurez pues ya me fui sintiendo cada vez más orgullosa de donde me había criado, y verlo como realmente un privilegio haber crecido donde crecí, y me empezaron las ganas de contarlo, porque cuando la gente me preguntaba, veía que no era, no preguntaban con malicia, ni por juzgar, ni nada, sino por curiosidad, y bueno, me gustaba ver ese brillo en los ojos de la curiosidad de la gente, y a partir de ahí pues empezó la idea, luego también, así como anécdota, cuando pasan los senderistas por el barranco, que la casa de mis padres está justo al pie del camino, pues suelen hacer muchas preguntas del tipo, ¿cómo viven aquí? y ¿cómo van al médico? si se ponen malos, y ¿dónde van a comprar? pues las preguntas que le surgirían a cualquier persona que vea una casa ahí, en medio de un barranco donde no hay nada más, no hay carretera, no hay más casas, pues en el libro contesto un poco a todas esas preguntas que la gente suele hacer, que siempre suelen ser las mismas, las mismas, verdad, las mismas dudas, es más, tengo algunas de ellas, porque es que me parece, como te digo, algo muy curioso o inusual, sí entiendo que la adolescencia tuvieras a lo mejor esa vergüenza, porque al final creemos que estamos como juzgados, pero es que al final es que es impresionante, ¿no? o sea, cuando has escrito este libro, ¿cuál ha sido la acogida de la gente? la verdad que ha sido súper buena, bueno, aquí es una zona bastante conocida en la isla, y yo he tenido ese pro, digamos, que me ha facilitado las cosas, porque al conocer el sitio a la gente, pues le ha llamado la atención, y bueno, también hay gente que sabe que una familia vivía ahí, desde que tenía los niños pequeños y tal, pero también mucha gente que no conoce el lugar, que ni siquiera conoce las Islas Canarias, ha leído el libro, porque tengo que decir que es una historia como muy universal, es una historia que resalta ciertos valores, como el que se pueden cumplir nuestros deseos, si realmente le ponemos empeño y le ponemos ganas y acción, pues se puede lograr. Qué bueno. ¿Cómo es vivir en Gugui? Para la gente que, bueno, la gente que no se haya leído el libro, que espero que sí, que lo compren, ya lo saben, está disponible todavía, pero ¿cómo es vivir en Gugui? Bueno, Gugui, donde viven mis padres y donde me crié yo, para que no lo sepan, no llega a la carretera, y no hay más casa, o sea, no hay vecinos, entonces, partiendo de esa base, que es un lugar aislado, pues vives conectado, aparte de conectado con la naturaleza, aislado como un poco del resto del mundo, pero a la vez conectado, no sé cómo explicarles esa parte, pero en el libro sí, con anécdotas, con las historias, se explica bastante bien, porque es algo así, que en una palabra es difícil de resumir. Empezaste a vivir, me dijiste, desde los cero años, fueron tus padres los que llegaron, ¿con qué edad tenían ellos cuando llegaron al lugar? Mi madre tenía 22 o 21 cuando llegó, ella fue la primera que llegó, y mi padre pues tendría 30 y pico, que le llevó unos cuantos años a mi madre, pero sí, ellos empezaron jóvenes ahí en el barranco, bueno, se conocieron ahí, que todo eso lo relato yo, en el libro empiezo contando, pues la llegada de mis padres al barranco, luego cuando nací yo, y así un poco por orden cronológico, luego también hay un capítulo que está muy divertido, que se llama Pequeñas aventuras de, Pequeños cuentos de aventuras diarias, que cuenta anécdotas del barranco, digamos, de aventuras mías y de mi hermano, por ahí por el barranco, que era nuestro parque de juegos, ¿cuántos hermanos son? Somos cuatro los que nos criamos en el barranco, y dos por parte de padres que venían en los veranos, en las vacaciones a visitarnos, pero no estaban fijos allí. ¿Y tú eres la hermana mayor? Sí, de los cuatro soy la mayor. ¿Y qué tal ser la hermana mayor en un entorno también como Gugu? ¿Y en plan, más responsabilidad de cuidar a tus hermanos? Bueno, que en ese sentido también hay anécdota, que sí. Bueno, pero yo y mi hermano, el que me sigue a mí, estábamos muy unidos, y seguimos muy unidos, por supuesto, y con él transcurren todas las aventuras esas del capítulo ese, porque nos pasábamos todo el día por ahí, por el barranco, inventando historias, y luego ya los dos más pequeños, pues sí tuve más el papel ese de cuidarlos de vez en cuando, pero bueno, al estar siempre ahí en familia, mis padres no tenían que ir fuera a trabajar, y yo quedarme al cuidado de los hermanos, como pasa a veces en la ciudad, o en los pueblos, que los padres tienen que irse a trabajar, y a veces los hermanos mayores se quedan a cargo. En ese sentido, estábamos todos unidos, y yo no tuve que cumplir esa papel, pero... Sí, que estaban presentes. Sí, 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 claro. Estamos todos juntos todo el tiempo. Y entonces tus padres se dedican, o se dedicaban a la tierra, me imagino, ¿no? O sea, para el cultivo, para ustedes, porque el supermercado más cercano, en Tassar, ¿te...? No, en la aldea. ¿En la aldea? Sí, a dos, tres horas de camino prácticamente. Sí, bueno, mis padres cultivan, cuando yo era pequeña tenían también cabra, gallinas, y, bueno, mi madre también es artesana, se han dedicado a la artesanía, a la venta de artesanía. Mi padre, durante una época, fue vigilante de la reserva de Uruguay, cuando hubo vigilante, ahora ya no hay vigilante, pero durante una época estuvo trabajando de vigilante. Y, bueno, también eso lo desarrollo en el libro, todas esas curiosidades de cómo se ganaba la vida en el barranco. ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tienes de tu vida en este lugar? Pues para mí, sinceramente, son todos recuerdos felices de mi infancia en el barranco, porque nos los pasábamos súper bien. Igual durante la adolescencia sí que sentíamos un poco más reducido el espacio o teníamos más ganas de contacto con más gente, pero la verdad que para mí los mejores recuerdos son las aventuras con mi hermano, desde luego, por el barranco, inventándonos historias. Porque tú, o sea, ¿pasaban los 365 días ahí o se movían algún día, salían al pueblo más cercano? Sí, a ver, salíamos cada 15 días, una vez al mes salíamos al pueblo a hacer la compra y lógicamente, bueno, a veces salían mi padre solo o mi madre sola y otras veces salíamos todos juntos. Después también a veces íbamos a actividades en el colegio que nosotros estudiábamos en casa, pero a veces salíamos a hacer algunas actividades en los colegios. Después en el verano salíamos a lo mejor a visitar a algunas amigas o teníamos unas amigas en el hierro. Así que tuvimos diferentes experiencias fuera del barranco, no estábamos ahí encerrados. Aislados 100%. Sí, sí, sí. Y además me imagino que también interactuaban, como decías, con senderistas o gente que viniera, Sí, turistas también. Senderistas, amigos que venían de visitas. En ese sentido bien, ¿no? Sí, siempre interactuábamos con gente. Así que interactuábamos menos con niños de nuestra edad en esa época, sino más bien con gente adulta. Pero bueno, eso también nos hizo adquirir una madurez más temprana. más temprana. Me resultó curioso viendo algunos vídeos y tal, creo que obtienen electricidad desde hace 20 años, más o menos, 20 y pocos años. Sí, una época que no tenían ni electricidad, ni cocina de gas, sino vela, fuego y... nada más. Muy rudimentario todo, ¿no? Muy rudimentario, sí. Y luego el internet que llegó hace poco, ¿no? Le pusieron una especie de satélite. Sí, hace un año, dos años aproximadamente. Muy poco. Que me resulta curioso eso, que decían que tenían que caminar como tres cuartos de hora para tener cobertura. O sea, realmente, contacto con el exterior ni por vía de teléfono, o sea, muy poco. durante una época muy larga no había contacto con el exterior prácticamente nulo. ¿Y con la familia, por ejemplo, para decirle si estabas bien o para ponerte al día? ¿Cómo lo hacían? En esa época, cuando salíamos al pueblo, podía hablar mis padres con la familia, pero en esa época, pues no, en la época de vigilante, mi padre tenía una emisora, pero no para hablar con la familia, sino... era una emisora de trabajo. Entonces, en esa época el contacto era nulo, cuando salían al pueblo nada más, era cuando podían hacer llamadas telefónicas. Estando en el barranco estaban desconectados. Desconectados totalmente. Además, creo que tu madre lo que se hacía era enviarle cartas a tu abuela, ¿no? Sí, de hecho, en el libro hay cartas de las que le enviaba mi madre a mi abuela que están traducidas y son súper bonitas porque narran los sentimientos de ella cuando llegó al barranco, sobre todo, después también algunas cuando ya habíamos nacido algunos de los hijos y narra las vivencias de ella y el sentir de mi madre que para mí mis padres son los verdaderos protagonistas de la historia y soy la que la cuento pero para mí ellos son los protagonistas. Porque además tus padres siguen viviendo ahí. Sí, ellos siguen viviendo ahí. ¿Actualmente viven solos? Sí. ¿Viven solos? O sea, ¿los hijos se han ido muy lejos? Tú me decías que sigues aquí en Gran Canaria. Yo sigo en Gran Canaria, otro hermano mío que me sigue a mí también sigue en Gran Canaria y luego tengo uno que está en Barcelona y otro en Londres así que estamos todos repartidos. ¿Repartidos en el mundo? ¿Y cómo, o sea, porque yo creo que eso algo se te quedará adentro, ¿no? Como de volver a casa por así decirlo. ¿Cómo llevan, por ejemplo, tus hermanos que están en grandes ciudades vivir lejos de Gugui? Bueno, ellos se han adaptado muy bien a vivir en las ciudades, les gusta lo que están haciendo entonces no sienten esa nostalgia de echar de menos al barranco así que les gusta ir y cuando vienen de visita siempre intentan pasar unos días allí con mis padres. Quizás puede ser que yo sea la que más siente esa nostalgia del barranco y también intento cuando puedo pasar días allí pero sí que a mí me lo han preguntado otra vez que si volvería al barranco y sí, posiblemente si las circunstancias fuera otro no a lo mejor todo el año pero por temporadas a lo mejor sí. ¿Cuando vuelves cómo lo haces? ¿Por tierra también? Caminando, sí. ¿Por mar hay día? O sea, ¿puedes llegar a la playa? Se puede ir a la playa pero de la playa a casa de mis padres es dos horas de camino también o sea, no te ha costado. Es prácticamente lo mismo. Y o sea, el camino me estás diciendo que es el de la aldea. De la aldea, sí. Para llegar a casa de mis padres el más cercano es por la aldea. Porque hay otro que es del Tazartico. Del Tazartico pero es más cerca para llegar a la playa. De la playa, vale. Es que como no conozco esa zona por eso te digo estoy como un poco desubicado pero son lugares diferentes. ¿Hay más gente viviendo en el barranco? En el barranco donde viven mis padres no vive nadie más. Hubo algunos intentos de personas que quisieron vivir allí pero no estuvieron mucho tiempo. Ahora mismo quienes viven son solamente mis padres. En el barranco de Guguí Grande que está a dos horas de camino más o menos cerca de la playa sí vive una pareja pero vamos y después hay gente que va que tiene casas allí por temporada eso sí lo sabía pero eso es en la playa en la playa y en la finca también por el barranco de Guguí Grande Guguí son tres barrancos Peñón Bermejo que no hay casas es un barranco muy abrupto Guguí Chico que es donde viven mis padres y Guguí Grande que es donde vive la otra pareja y donde tienen las fincas las personas esas de la aldea que van temporalmente y por qué decidieron en ese sitio en específico quedarse con todos los barrancos que hay incluso y tal bueno ellos al principio vivían mi madre tuvo una casita en el barranco de Guguí Grande después por circunstancias que se cuentan en el libro que no voy a hacer no 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 me parece bien me parece bien que lo hagas así ellos decidieron de cambiarse de barranco y bueno estuvieron una temporada en la playa que construyeron una cabañita en la playa que fue donde me coincidieron a mí y luego decidieron buscar otro sitio y encontraron la casa donde viven bueno no exactamente la casa donde viven actualmente pero sí encontraron la zona del barranco de Guguí Chico y decidieron quedarse allí ellos me hablabas de que todos son buenos recuerdos pero ¿hay alguno malo triste que tengas? a ver no lo diría que fuera malo pero sí que a veces echábamos de menos las visitas de los amigos por ejemplo a veces nos quedábamos como un poco rascados con la expresión de esa canaria lo voy a decir cuando un fin de semana no venían visitas y eso era más bien en la época ya de adolescente de niño la verdad que yo creo o yo no lo recuerdo pero no tengo esa sensación sí que a lo mejor de adolescente sí nos quedábamos un poco rascados cuando llegaba el fin de semana y veíamos que no venía ninguna visita y decíamos ay este fin de semana no viene nadie pero aparte de eso y de todo los recuerdos que tengo son buenos sí que es verdad que todo tiene sus pros y sus contras no es todo bonito y maravilloso lógicamente vivir en un sitio aislado también tiene sus contras es una vida dura de mucho trabajo sobre todo para mis padres que fueron los adultos en esa época pero claro conlleva su esfuerzo para salir a hacer las compras tenemos que caminar hasta la aldea luego volver al día siguiente bueno cargaban las burras pero tienen burras vale pero bueno lógicamente conlleva su esfuerzo y ese es un poco el contra de vivir aislado pero si te gusta y si es lo que quieres el contra se hace con con gusto y con y con amor como lo hacen mis padres que ellos siguen encantados de vivir allí aunque tengan que caminar dos horas para llegar al pueblo y lógicamente se cansan que ya están más mayores pero ellos no lo cambiarían lógicamente y el tiempo las inclemencias del tiempo las lluvias en invierno en verano el calor eso como se llevaba la verdad que el calor bastante mal las lluvias eran una fiesta en invierno porque como es un sitio que llueve poco la lluvia era una fiesta el calor en verano era pesado pero bueno sabes que es una temporada intentas pasarlo lo mejor posible y al final cuando llega el otro dice por fin porque al final si fuera al menos no es una casa cueva lo que tiene si fuera al menos una casa cueva a lo mejor se mantendría algo la temperatura pero siendo una casa normal si es una casa de piedras pero al final se recalienta también y si que se halle mucho calor y te voy a hacer una pregunta típica cuando alguien se ponía mal ¿no? bueno nosotros siempre nos hemos cuidado con remedios naturales entonces mi madre ya estaba acostumbrada y bueno alguna vez en alguna ocasión hemos tenido que salir al pueblo que también lo cuento en el libro como anécdotas pero la verdad que no hemos tenido así urgencias médicas que digamos que ha requerido una atención urgente hospitalaria menos una ocasión que mi padre si se lo tuvieron que llevar en el helicóptero pero aparte de eso lo típico que tienes una gripe una virus de estómago cualquier cosa eso lo pasábamos allí porque ya mi madre no tenía controlado no daba los remedios naturales a veces también hablaba con un homeópata pues que le daba consejos o lo que sea y con la homeopatía y los remedios naturales pues pasábamos las enfermedades típicas y el tema de la educación me decías que ustedes estudiaban en casa pero ¿cómo lo hacían? es decir los libros ¿quién se los daba? o sea al final ¿qué estudiaban en sí? estudiamos a través de una escuela a distancia que se llama SIDEAT y entonces tenemos convalidados los estudios porque al principio estudiábamos por libre pero claro después teníamos ese inconveniente de que si estudias por libre no tienes los estudios convalidados y el día de mañana cuando estuviéramos la vida afuera pues necesitábamos tener los estudios convalidados para cualquier cosa entonces lo hicimos así de esa manera a través de la escuela a distancia y todos los hermanos tienen los estudios al final sí, sí, sí por la escuela que bueno todo me pareció curioso que para hacer este libro creo que hiciste campaña de crowdfunding sí creo que tenemos un vídeo por ahí de creo que fue el vídeo que utilizaste para un poco pues animar a la gente a que sí, el vídeo lo así lo grabó mi madre exacto al inicio eso era como una maqueta provisional del libro y ahí podemos ver a tus padres ¿no? sí precisamente viendo ese ahí ya lo tenías terminado ¿no? no, no, no ahí estaba solamente al principio al principio nada más sí ¿cuánto tiempo tardaste en escribir este libro? yo tardé casi un año desde que empecé hasta que terminó la publicación que lo de la publicación también es una aventura pero también tuve una pausa por medio porque estaba trabajando después llegó la época del COVID y como estuve en ERTE pues aproveché para terminarlo por aquí vemos imágenes de tu familia de tus hermanos ¿verdad? sí de hecho el libro incluye imágenes a color tiene fotos a color y bueno aquí podemos ver un poco cómo era la vida el día a día un día a día tuyo por ejemplo cómo era de pequeña pues el día a día empezaba por la mañana no es que madrugábamos demasiado de levantarnos al alba pero sí nos levantábamos tempranito pues lo típico el desayuno a mí me gustaba acompañar a mi padre a ordeñar las cabras cuando en la época que tenían cabras que ya después cuando nosotros nos fuimos las cabras las quitaron y bueno después desayunábamos y después empezaba después del desayuno y atender los animales y eso pues ya empezábamos con las clases en la habitación después de las clases teníamos un descanso entre las clases y el almuerzo y mi hermano y yo de pequeño pues solíamos irnos a dar una vuelta por el barranco y lo mismo por la tarde después del almuerzo también teníamos un rato ahí de descanso antes de empezar porque teníamos como turno partido de clase hacíamos clase por la mañana y por la tarde y también aprovechábamos la tarde para irnos por ahí por el barranco menos en verano que como hacía muchísimo calor pues no íbamos tan lejos y ustedes iban al me decía que están lejos de la playa pero iban a la playa sí no íbamos así muchas veces al año pero sí ocasionalmente al año y todos los años íbamos de acampada 10 días 15 días un mes y estábamos ahí un tiempo disfrutando de la playa en verano era como nuestras vacaciones en familia iba mucha gente en esa época en la que vivían ustedes ahí a la playa pues la verdad que no me acuerdo no recuerda cuando era pequeña la verdad que no recuerdo yo creo que ahora va más gente en esa época a lo mejor acampaba más gente porque estaba menos controlado pero ahora de senderistas que van y vienen en el día puede ser que incluso vayan más ahora que en esa época porque como que es más conocido a través de las redes y puede ser que en ese sentido haya más tránsito entonces realmente en donde vivían tus padres en donde vivían tus padres no pasan mucho senderista o sea creo que el camino más transitado es el de Tazartico ¿verdad? exactamente exactamente sí pasan pero no tanto pueden pasar días que no pasa nadie vale actualmente tus padres reciben visitas como o sea sí ellos a veces reciben visitas de amigos o pasan senderistas por ahí bueno sí no tanto como antes hubo una época que casi todos los fines de semana teníamos visitas pero últimamente ya no tanto están más solos ellos por decirlo de alguna manera ¿te costó mucho conseguir esa financiación para realizar el libro? a ver con el crowdfunding no lo conseguí financiar todo porque la verdad que tiene un costo bastante elevado lo que es la la publicación entonces una parte se financió con el crowdfunding y otra pues entre la familia lo financiamos y la verdad que no lo que tuvo muy buena acogida parece que la historia le interesaba a la gente entonces no se lo pensaba mucho en en aportar sí has conseguido tener beneficios del libro sí sí ya con el con el tiempo se sigue vendiendo a día de hoy sí se sigue vendiendo ahora mismo yo no estoy haciendo mucha promoción yo personalmente pero sí que sigue estando en las librerías y sigue vendiéndose voy a ferias de libros así puntualmente pero no estoy haciendo muchísima promoción seguro que si hiciera más promoción se vendería se vendería más sí y bueno también es difícil salir de lo que es Canarias es un libro autopublicado y al ser autopublicado no tengo una editorial detrás que me ayude a la promoción que me lleve a sitios sino tengo que hacerlo todo yo claro tú tuviste que elegir incluso la editorial todo ¿no? de tercero sí yo elegí la editorial que elegí con círculo rojo porque ellos tenían como digamos el pack de todo de corrección maquetación edición y bueno digo lo cojo todo con una misma editorial y ya me quitó de dolores de cabeza es difícil crear un libro es muy caro como coste es bastante caro yo por suerte tuve bastantes ventas porque ya va por la segunda edición el libro y lo he amortizado pero sí que es verdad que si no lo amortizas si no te mueves para vender el libro es posiblemente que es posible que no amortices la inversión al final tuviste que hacer tú misma también una campaña de promoción he visto que tienes un perfil de Instagram un perfil de Facebook y llevaste tú a cabo la campaña de promoción para que también sí he ido haciendo presentaciones charlas presentaciones en algunos sitios después justo a la publicación del libro tuvimos un problema familiar que mi hermano se puso enfermo entonces durante un año quedó parada prácticamente la promoción y todo entonces no estuve dándole demasiada promoción si hubiera promocionado más a lo mejor sí que pero bueno yo estoy súper contenta con los resultados y sobre todo con la acogida que ha tenido el libro porque me encanta cuando los lectores me comparten sus impresiones sobre el libro es un montón de enriquecedor como escritora ¿cómo lo puede conseguir la gente que quiera conseguirlo? la gente lo puede conseguir pues en diferentes librerías están en Las Palmas en varias librerías en vecindario también está la librería vecindario y luego a través de mi Instagram directamente lo pueden conseguir me pueden escribir por Instagram y lo pueden conseguir firmado y dedicado si quieren el Instagram es como el título del libro Nuestra Vida en Google me comentabas que la gente ya te está pidiendo una segunda edición ¿cómo llevas eso? bueno ahora mismo no estoy pidiendo nada y tampoco tengo ninguna idea ahora mismo pero sí que es verdad que mucha gente se quedó con ganas de saber más y podría desarrollar pues otras cosas que no se cuentan en el libro ¿hay contenido para crear otro...? contenido de historia en Google y habría para hacer una trilogía también dándole otro enfoque lógicamente no sería lo mismo contando en orden cronológico porque el libro está narrado más o menos en orden cronológico lo que es la infancia cuando llegan mis padres mi infancia el nacimiento de mis hermanos cuando ya nos vamos de Google y los hermanos pero bueno se le puede dar otro enfoque y contarlo de otra manera también hago un poquito la comparativa de la vida en el mundo exterior como yo lo llamo que a mis padres no les gusta que lo llame así porque dicen que no es un mundo de Google y un mundo de Fue pero yo lo suelo llamar así el mundo exterior y Google y hago un poquito la comparativa ahora que yo no vivo en Google de las diferencias que he visto al salir del barranco y que me podrías decir o sea al final criarte en un entorno como este que para mí como digo en el título es paradisíaco que eso en qué te cambia a ti como persona como sentimiento yo creo que te da unos valores también porque nuestros padres nos han criado con unos valores personales con una cultura que siempre hemos leído mucho desarrollado la faceta artística hay que tener en cuenta que para mis padres eso fue una elección no una imposición entonces no es lo mismo las personas que antiguamente vivían aislados por necesidad porque no tenían otro sitio donde estar o siempre nacieron allí esas eran las tierras de su familia siguieron allí que mis padres que decidieron dejar la vida que tenían en la ciudad e irse a vivir de una forma que ellos creían una forma en la que ellos creían ellos creían en ese modo de vida conectados con la naturaleza construir su propia casa cultivar sus alimentos y todos esos valores de que no necesitamos muchísimas cosas para vivir no los han transmitido a nosotros y de alguna manera eso sigue dentro de nosotros todos esos valores también nos transmitieron que hay otras formas de vivir que no es trabajando siete días para descansar dos y trabajar todo el año para tener un mes de vacaciones todos esos son valores que quedan dentro de nosotros y siempre tiramos por ese lado y bueno la conexión con la naturaleza indudablemente también hace parte de nosotros me imagino que serán incluso personas más sensibles valoran quizás a lo mejor más eso la naturaleza el exterior ese contacto directo tú ahora mismo estás viviendo me decías en Santa Brígida sí por Santa Brígida ahí sí hay más evidentemente contacto con la sociedad por así decirlo cambiarías ese estilo de vida si pudieras otra vez en alguna etapa de tu vida a lo mejor no ahora pero quizás más adelante te volverías a sí la verdad es que sí yo por mi parte yo hablo por mí claro mis hermanos tienen otras experiencias y cada uno con su forma de ser distintas tienen sus experiencias distintas yo hablando por mí sí que tiraría más por una vida más conectada con la naturaleza aunque ya vivo en el campo sí que tiraría por una vida más conectada con la naturaleza porque a mí me pasa una cosa que viviendo en un entorno más urbano con un trabajo teniendo que estar ocupándome de diversas cosas pues me cuesta más estar conectada conmigo misma hay muchos estímulos digamos eso lo describo al principio del libro que a veces en otras entrevistas lo he leído al inicio y plasma muy bien esa sensación de que en el mundo exterior como lo llamo yo estamos sobrecargados de estímulos y entonces eso nos aleja de nuestro centro de estar conectados con nuestra esencia y eso estando en el barranco o estando en otra viviendo de otra forma pues me resulta menos difícil de estar conectada con mi esencia pero crees que eso que tú sé que has perdido tu esencia no perdido no sino que cuesta más estar conectado con ella pero si consigues estarlo aunque no estés en un sitio aislado por así decirlo claro cuesta más conectar con la esencia pero tiene que hacer más esfuerzo por conectarse con su esencia que estando ya en el barranco en el barranco es como que ya te viene directamente totalmente te has encontrado me dices que la respuesta ha sido positiva pero te has encontrado con alguna respuesta negativa o no negativa pero si de gente que suele pasar que no entienda ese estilo de vida que lo rechace de alguna forma o que intente verle lo negativo por así decirlo pues la verdad es que no no me ha pasado eso porque en el libro como te decía se resaltan los valores de que uno puede hacer aunque no tenga nada que ver aunque sea una persona muy urbanita una persona que jamás viviría de una forma distinta habla de unos valores que son humanos universales de la posibilidad de todos lograr nuestros sueños si nos ponemos en esa dirección y si nos enfocamos en ello entonces eso es algo universal lleves el estilo de vida que lleves que no tiene por qué ser vivir en un barranco entonces si hay personas que habrán pensado pues jamás viviría así o que vida más complicada o que vida más difícil en una entrevista también me dijeron enhorabuena por escribir el libro que con todas las carencias que viviste en tu infancia como que has tenido un gran éxito con el libro y yo me quería decir bueno carencias depende del punto de vista con que se mire si no teníamos un sofá cheslón no teníamos una televisión para ver los canales que podíamos ver vídeos durante una época pero no lo consideraba carencias carencias teníamos la atención continua de nuestros padres podíamos desarrollar nuestra imaginación es que depende del punto de vista de cada uno entonces es muy subjetivo eso claro y a veces yo eso lo pienso muchas veces a veces bueno yo creo que es una vida más sana al final depende de la experiencia de cada uno pero lo decía en la introducción yo me he planteado alguna vez digo y yo creo que mucha gente se lo plantea también desde casa seguro mucho mucho de usted se lo ha planteado me llegaría a aislar en algún momento o vivir en yo vivo en el campo pero aislarme aún más y aunque muchas veces te den ganas si es verdad que no es lo mismo a lo mejor criarte desde cero en un entorno que se te hace mucho más fácil ahora en un mundo hiper conectado como en el que estamos con las redes sociales con todo como aislarte pero a veces tienes ese estímulo de oye ¿por qué no? vamos a probarlo y mucha gente lo hace te digo de experiencias y vivencias que he conocido de gente de tener un buen trabajo tener un montón de dinero familia lo que sea si lo dejan todo porque al final yo creo que es eso lo que tú decías de encontrar tu centro es que al fin y al cabo la naturaleza forma parte de todos y todos formamos parte de la naturaleza y cuando estamos alejados de la naturaleza estamos alejados de nuestro ser de alguna manera entonces algunas personas pues les llama la atención el volver a conectarse más con la naturaleza yo creo que ese es el porqué y sobre todo gente si lleva toda la vida viviendo pues en un entorno urbanita con ese estrés con todo eso al final es que tendemos yo creo que el ser humano es bastante inteligente como la naturaleza en sí y vamos a tender a necesitar lo que el cuerpo nos está llamando y al final necesitamos tranquilidad pues nos vamos a la tranquilidad nos olvidamos de todo pero como te digo muchas veces es el estímulo externo lo que no nos permite o creemos que quizás que no tenemos esa fuerza de voluntad o esa y al final sí podemos hacerlo claro si lo quieres realmente pues sí todo el mundo puede no hace falta en un barranco a tres horas de camino desde luego pero sí y hay mucha gente de hecho como tú decías que les ha vuelto a tirar ese estilo de vida total ¿qué opinas del tema este de que el cabildo ahora de parque nacional y eso bueno la verdad que nosotros pensamos que como reserva está más protegido ahora hay que ver cómo lo van a gestionar porque eso llama muchísima más gente y si no tiene la gestión adecuada puede perjudicar al entorno claro más que protegerlo porque tiene que tener una gestión adecuada de las personas que vayan porque es un entorno que no tiene la capacidad de un número de visitas muy altas y de hecho en la época pospandemia que a la gente le dio por salir otra vez a la naturaleza a caminar a hacer excursiones se vio un montón sobre todo por el camino de Tazar Fico que es el más transitado pues que dejaban papeles dejaban botellas y claro entonces tiene que tener un control que ahora mismo pues no lo hay pero está menos publicitado a la hora de ser parque nacional pues estaría más publicitado eso es lo que bueno se especula de que se intentó urbanizar eso es como en todos lados no se pudo bueno bajar al cabildo tal bueno yo ahí no me vengo porque tampoco tengo mucha idea pero si es cierto que las redes sociales tienen su punto bueno y su punto malo bueno pues bueno si se valora y todo pero malo que al final se da una publicidad y atrae a gente que tristemente no valora el entorno claro y me da la sensación que también puede ir por ahí que a lo mejor pero no solo que no valore sino que no sabe dónde se está metiendo porque ya pasa ahora que hay turistas que piensan que está a media hora o a una hora y van con las chanclas de playa y o no son conscientes de que si esperas a última hora después que llega se te hace de noche y para volver o cosas así entonces eso todo eso tiene que tener una si tiene una publicidad pues tiene que llevar una información o un servicio a esos visitantes digamos a más un volumen de visitas pues más gestión necesita y un mantenimiento y una protección al final porque me decías tu padre fue vigilante actualmente sabes si hay algún vigilante no lo hay directamente o sea es que por eso mismo te digo me resulta curioso que al final se intente no apostar por la protección y actualmente no se está protegiendo actualmente como reserva natural especial es la máxima protección que puede tener porque no se puede hacer nada digamos no puede tener visitantes que vayan por fuera de los caminos no se puede hacer acampada no se puede hacer un uso recreativo de ninguna zona digamos entonces es un uso súper restringido como parque nacional pues tendría un uso más abierto digamos a las visitas pero claro eso se tiene que gestionar para que se dé a la vez la protección y el uso claro por eso te digo que aún así estando en la categoría que está ahora mismo yo pienso siento que no se protege del todo imagínate con esta nueva categoría claro porque es que eso bueno yo tampoco quien sabe de eso perfectamente es mi padre yo sé un poco lo que recuerdo que me ha contado él entonces como parque como reserva natural especial tiene un plan de uso y gestión durante una época se intentó poner en plástica un poco ese plan de uso y gestión que jamás se puso en plástica en su totalidad pero se pusieron vigilantes y ahora ya no se está haciendo nada de nada es que depende también de los gobiernos actualmente el barranco ya no son los de tus padres los que me nombraste anteriormente no tiene ningún tipo de construcción nueva es decir más allá de los que me nombraste no se ha construido ningún tipo no se puede construir como reserva natural especial una de las condiciones es que no se puede construir nada nuevo y el tema de electricidad y esto tus padres ya me dices el tema fotovoltaico pero los otros vecinos supongo que lo mismo si no lo sé la verdad si tienen placas solares también o no no estoy al tanto de cómo ellos se gestionan pero me imagino que sí que tendrán también sus placas solares por ahí no pasa ninguna alta tensión ni nada de esto vale 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 no llega la luz elástica de fuera esa gracia sigue eso protegido si como era ese contacto con la naturaleza me hablabas pero por ejemplo me imagino que ver el cielo ahí sería espectacular con respecto a otros lugares de la isla es una pasada es increíble menos contaminación claro si hay los cielos por la noche cuando no hay luna son increíbles a mi padre le gusta mucho la astronomía y de pequeña pues me enseñaba las constelaciones y hay alguna me acuerdo todavía entonces si dedicábamos tiempo a ver las estrellas a conocer las constelaciones nos aplicábamos mira esta es la vía láctea estas son tal y cual constelación y es un punto más de unión con la naturaleza también el ver el cielo por la noche y bueno cuando voy y veo el cielo es que todavía me asombra me decías que todos los hermanos decidieron marcharse ¿fue decisión propia? ¿por qué fue motivada? por ejemplo en tu caso ¿por qué fue motivada esa decisión de marcharte? bueno yo al principio me marché porque tuve una época que me gustaba la acrobacia practicaba con unas migas acrobacias y decidí hacer una escuela de circo y estuve seis meses viviendo en Madrid y bueno ya después conocí al padre de mi hijo y ya me fui a vivir fuera y lógicamente ahí estamos en un entorno aislado y uno quiere hacer otras experiencias y yo creo que eso fue un poco la iniciativa de todo de tener otras experiencias fuera del barranco ¿y tus padres siempre estuvieron abiertos a ellos? sí a que salieran sí, sí claro ellos eran conscientes de que nosotros abriríamos las alas en algún momento que fue bastante pronto en el caso de todos sí que es verdad que mis hermanos pequeños ellos estuvieron estudiando la parte de la ESO desde la aldea porque cuando ellos estaban en el CIDEAD en esa época se hizo como una plataforma digital ya no se podía estudiar a distancia por correo como hacíamos mi hermano y yo los mayores entonces en esa época todavía no había internet allí y era inviable estudiar con una plataforma digital entonces estuvieron haciendo el como semipresencial en el instituto de la aldea y ya después mi hermano se fue a Las Palmas a hacer el bachillerato y estuvo compartiendo piso ahí como típico de los jóvenes y bueno ya después siguió su camino que tenía otros proyectos y otras ideas quería aprender inglés por eso fue a Londres y nada al final se quedó allí se quedó se quedó atrapado para la gente que todavía no se haya convencido a comprarse este libro ¿qué se puede encontrar dentro? ya lo ha desgranado pero ¿qué se puede encontrar dentro especial para llevárselo? especial yo creo que lo que te estaba diciendo de los valores que se resaltan en el libro que pueden servir para cualquier persona aunque jamás se le pasaría por la cabeza de tener una vida así tan distinta pero pone en valor todas esas valores valga la redundancia que lo que uno desea realmente se puede se puede hacer si le pones empeño si le pones ganas y si realmente pones acción en ello que bueno esperemos que siga cosellando un montón de va por la segunda edición con mucho éxito ¿cuánto tendrían que ser para la tercera edición? ¿cuántos números? no tienen no lo sabe exacto se hacen al ser autoedición yo puedo elegir los ejemplares que imprimo de hecho ya de la segunda edición me quedan poquitos ejemplares y ya dentro de poco tendría que hacer una tercera tirada yo hice 500 ejemplares en cada tirada vale y la primera edición ¿qué tal? super se vendió super rápido yo creo que fue en menos de en menos de 6 meses se vendió la primera edición porque y eso que no hice apenas promoción que fue como te dije el problema familiar que justo pasó con al principio de la inauguración del libro y vamos hacía 15 días que me había llegado el libro y no hice ni presentación porque claro quería esperar que mi hermano estuviera bien para que estuviera toda la familia en la presentación entonces hice la presentación a posteriori pero sí que fui a ferias del libro y la verdad que súper contenta con la acogida con cómo se ha ido saliendo el libro súper contenta con los medios de comunicación te he visto varias entrevistas realizadas sí ahora me falta salir a la península que yo creo que es una historia universal que no es sólo para canarias que puede gustar bueno de hecho las personas que lo han leído de fuera les ha llamado muchísimo la atención que no por ser ambientado en canarias tiene que reducirse a público canario lo que pasa que siendo autoditada pues es más difícil llegar claro gracias al libro has conectado con gente que a lo mejor conocía ya tus padres o dijeron es decir yo he visto porque he leído algún comentario a lo mejor algún lector o alguien que te ha visto en alguna entrevista dice pues yo pasé por ahí conocí a tus padres he hablado con tus padres sí muchísima gente y gente que se ha leído el libro y después de leerse el libro ha dicho pues tengo que ir y han ido o gente que llevaba muchísimo tiempo sin ir que habían ido a lo mejor de súper jóvenes y no habían ido más y han leído el libro y también les ha llamado las ganas de volver a ir al barranco o a la playa sí de esos hay muchísimos casos y tus padres cómo han recibido todo esto esa acogida la gente que va y a verlos y todo esto pues ellos contentos la verdad con el libro han estado encantados les ha gustado que se cuente la historia también que ellos también piensan que es una historia que merece ser contada por las cosas que ponen valor no porque sea la historia de ellos y bueno sí a ellos les alegra también que a la gente les llame la atención y quieran ir porque al final quien va es porque realmente le gusta y siente ese amor por el barranco por el lugar porque si lo lees y no te hace sentir nada especial pues no haces el esfuerzo de llegar hasta allá sobre todo por las tres horas de camino sí es que mucha gente me preguntaba y dice ¿no tienes miedo de que con la publicación del libro se masifique digamos por decirlo de alguna manera y digo pues la verdad es que no porque quien vaya es quien realmente le haga sentir algo y si le hace sentir algo va a ir con respeto con cariño con amor no va a ir a invadir nada ni el espacio ni la privacidad de mis padres ni nada es que al final no es lo mismo que un video de Instagram al final es un libro donde se cuenta una vivencia y además es un sitio pues inaccesible también más inaccesible que otro entonces al final quien realmente vaya es porque conoce la historia de primera mano la ha leído la ha llegado de verdad la ha importado porque si a la playa puedes ir pues con un barco creo que es en Puerto Rico o en Playa Mogán y puedes llegar fácilmente pero si realmente leíste la historia el barranco como me dijiste es otra localización si vas es porque realmente te interesa te llama la atención y sobre todo hay fotos me decías dentro pero porque quieres vivirlo en primera persona ver el barranco en primera persona me parece muy bonita esta historia no me he leído el libro me gustaría leérmelo me lo leeré antes de despedirte quiero hacerte la ronda de preguntitas random que siempre hago a todos los invitados un lugar para meditar o desconectar y no me vale gugui porque sería muy fácil a ver que no sea gugui hoy es que para mí para mí tiene que ser gugui pero gugui pero que para donde vive tu padre vale vamos a poner la degollada que se llega más fácil la degollada o hay una zona en el camino que cuando yo voy caminando me gusta pararme y tumbarme así mirando el cielo y es como que dejo todo el peso que traes de la ciudad atrás y después como que voy más ligera y me encanta ese minutito de descanso y meditación ahí en medio del camino que haces normalmente dejas el coche en la aldea y empiezas a caminar vale y sueles ir muy cargada cuando bajas la ropa no a veces llevo algunas cosas de comida otras veces voy con la ropa y nada más que depende de la vez a ver si mis padres necesitan algo que del pueblo pues se lo llevo yo si voy a subir y otras veces ellos han bajado hace pocos días y dicen no pues mira no hace falta nada no traigas nada desde donde viven tus padres se ve el mar si se ve una esquinita de mar vale se ve el teide el teide no el teide se ve más tienes que caminar media horita para llover el teide y claro porque no están en altura están más bien vale 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 ok lugar preferido de Mogán de Mogán la playa la playa de Mogán si todo el mundo lo dice el puerto las flores si pudieras pedir un deseo cuál sería si pudiera pedir un deseo cuál sería pues que el libro llegase a muchas más personas muy buen deseo un olor que te encante el de las flores de azahar de los naranjeros una frase o palabra que te defina frase o palabra que me defina conexión con la naturaleza una canción que te identifique uy eso es más difícil canción que me identifique pues ahora mismo no sé decirte no es que depende de la época vale vale es igual que yo yo voy cambiando sí voy cambiando total el programa se llama El salpique ¿de quién salpicarías tú? un espacio un minutito para hablar tanto positiva como negativamente si quieres de alguna persona de algún entorno alguien que quieras valorar o alguien positiva o negativamente sí hombre por supuesto hablaría positivamente de mis padres que yo los admiro muchísimo los considero unas personas súper valientes aunque para ellos no es valentía sino es para ellos valentía es vivir fuera de de buguy y para todos los demás o la mayoría de la gente valiente es la vida que ellos eligieron pero los admiro muchísimo por hacer lo que ellos les hace felices aunque sea algo que pueda parecer disparatado o loco y me parece una persona maravillosa y súper sabias además qué bueno la persona más famosa que conozca después no hay que sonar si por casualidad conoces a alguien a ver persona más famosa que conozca seguro ahí estoy de Moreno ah mira sí que además iba para buguy también sí y una de sus canciones la compuso ahí en el barranco ¿en serio? sí ¿han conocido alguna vez con alguna gente famosa por el barranco? porque hay gente yo sé que hay gente que viene de la península pero por ejemplo va a Tazarte y tal porque le gusta la desconexión de esos lugares Aristides por ejemplo ¿no? sí Aristides otra persona famosa bueno no sé si es tan famoso pero el violonista de Coldplay vale es primo de mi madre ¿sí? sí ¿qué conexión es esa? Davide Rossi sí porque son italianos son italianos vale qué conexión es esa sí así que qué bueno por lo visto una vez estuvo hablando mi primo fue a U y entonces después le contó a Chris Martin que del barranco y decía que iba a ir pero al final de un momento no ha ido se plantó tres horas camino a lo mejor se anima ojalá ojalá a quién vas a invitar al podcast siempre se lo digo es una tarea obligación que tienen los invitados de traer a alguien aquí al podcast alguien que se te ocurra que pueda contar algo interesante que vive aquí en la isla que sea más asequible a lo mejor de invitar pues hay otra escritora de la isla que escribió un libro que también me parece súper interesante de un viaje que hizo ella que se llama Aralia el apellido no consigo pronunciarlo porque es un poco complicado es un apellido también extranjero pero ella también te puede contar historias ¿tienes el contacto de ella? sí, sí si quieres el contacto de Instagram venga, perfecto qué bueno y ella también puede contar cosas interesantes seguro me gustaría me gustaría oye muchísimas gracias por haber venido al Salpique ya lo saben a todos ustedes aquí está el libro Nuestra Vida en Guguy pueden conseguirlo me dijiste en la librería vecindario en Las Palmas en la librería Sinopsis en la librería del Cabildo a ver libro técnico hay varias librerías en Las Palmas he visto que está incluso en la biblioteca de la aldea sí, en la biblioteca de la aldea está disponible para leer en Mogán y por esta zona la verdad no sé si hay librerías pero no pero si van a leer a una librería y lo quieren pedir pueden pedirlo y ellos y las librerías suelen contactar conmigo para buscarlo perfecto si no ya saben a través de las redes sociales Nuestra Vida en Guguy se llama igual y Amazon también también está disponible en Amazon y lo pueden tanto en Facebook como en Instagram está Nuestra Vida en Guguy ahí pueden hablar directamente contigo sí de hecho pueden pedirlo firmado y dedicado y ellos se lo envío por correo qué bueno oye un placer que hayas venido muchísimas gracias por invitarme un placer charlar contigo estuvo súper interesante la verdad me gusta muchísimo que hayas venido que hayas venido a contar una historia tan interesante que como digo hacía dos años cuando salió el libro que la había visto digo es que tengo alguna vez que entrevistarla porque me parece muy interesante y a todos ustedes también muchísimas gracias por seguir el salpique una semana más con historias interesantes con historias variadas siempre en este programa y recuerden la semana que viene el miércoles a las nueve y media una nueva entrega del salpique aquí en Radio Televisión vamos a ver chau CC por Antarctica Films Argentina